Los principales problemas en los procesos que tienen las compañías principalmente manufactureras las empresas son falta de control. Me he encontrado con que hay muchos problemas de medición en las empresas. Si tuviésemos un mejor conocimiento de lo que es el conocimiento probabilístico entonces podríamos utilizar esas herramientas para poder mejorar nuestras mediciones. Con buenas mediciones se pueden tomar buenas decisiones. Con malas mediciones no se pueden tomar buenas decisiones. Yo les ayudo a mis clientes a buscar las causas por las cuales sus procesos no son óptimos o tienen desperdicio generan defectos generan no calidad. Entonces la estadística me ayuda a encontrar las causas raíz. Yo mismo desconozco muchos de los procesos con los cuales trabajo. Pero a través del análisis estadístico podemos encontrar las relaciones entre los críticos para la calidad y los factores que están involucrados en los procesos y que generan esos críticos para la calidad. Y tienen una información muy somera acerca de lo que es la estadística. Mi labor como consultor es tratar de que ellos entiendan la utilidad del conocimiento también probabilístico en conjunción con el conocimiento determinístico. Cuando tienen problemas fuertes que no pueden resolver con el conocimiento acumulado de las personas o de un equipo de trabajo tienen un proceso que les esté causando por ejemplo un gran problema de desperdicio o de falta de calidad entonces algunas personas recurren a las estadísticas se dan cuenta de que necesitan herramientas de tipo estadístico para poder detectar cuáles son las causas raíces. La gran presión que hay en las empresas para resolver los problemas de manera inmediata los hace que las ataquen sin mucha teorización sin mucho recorrer a la estadística. Entonces muchas de ellas no se dan cuenta que necesitan la estadística. A lo mejor tienen la necesidad de una persona externa que venga a decirles aquí necesitas cuestionar tu forma de resolver los problemas y hay muchas herramientas en la estadística que te pueden ayudar a resolver esos problemas como por ejemplo a encontrar las causas raíces. Bueno, nosotros estamos utilizando análisis estadístico con todos los procesos que nosotros estudiamos porque generalmente lo que hacemos es que si se trata de reducir los defectos por ejemplo de que está generando algún proceso entonces nosotros recurrimos a análisis para encontrar cuáles son las causas o dónde se encuentran los factores que generan esos defectos. Entonces nosotros utilizamos análisis estadísticos para detectar las causas que están provocando ese desperdicio. Cuando no encontramos las causas de ese desperdicio pues entonces recubrimos a la experimentación y a través de la experimentación sistematizada como es un diseño de experimentos a través del análisis estadístico de esos resultados de los diseños experimentales nosotros encontramos las causas. Había empresas en las cuales a través de proyectos que desarrollábamos en un año estamos hablando de alrededor de 500 o 600 proyectos seis igual se ahorraban hasta 42 millones de dólares en un año. Como individuo profesional pues incrementa mucho su valía profesional porque si una persona se pone a hacer análisis o aprende a hacer análisis a través de la estadística pues eso le va a incrementar mucho el valor hacia una empresa por lo tanto esa persona puede tener percepciones mayores mucho mayores además de la satisfacción que da resolver problemas yo mismo me he dedicado a la consultoría y utilizo la metodología estadística y las herramientas estadísticas como una herramienta que vendo a mis clientes y bueno de eso tengo una buena remuneración. si trabajásemos nosotros en mejorar nuestros procesos seríamos más competitivos seríamos más productivos seríamos tendríamos mucho más calidad de nuestros servicios y nuestros productos por lo tanto tendríamos un mejor país en términos generales no está tan sencillo de hacerlo se requieren transformaciones muy fuertes la estadística nos puede ayudar a esto además de una transformación de tipo cultural que es la que nosotros también requerimos la estadística nos ayuda mucho a pensar en la mejora continua de nuestros procesos es algo que deberíamos de tener dentro de nuestra cultura yo creo que en el pensamiento moderno dentro de las empresas de hecho todos deberían estar contribuyendo a la calidad de esos procesos y desde ese punto de vista pues todos deberíamos de tener la formación de la estadística yo creo que muchos empresarios no se dan cuenta de lo que el conocimiento probabilístico les puede ayudar a sus procesos si hay un esfuerzo concertado un buen esfuerzo para mostrarles cómo el conocimiento estadístico probabilístico les puede ayudar a mejorar los procesos y ser ellos mucho más productivos o que sus procesos sean más productivos yo creo que ellos van a hacer en ellos el interés de la estadística o que sean más productivos